Así es amigos y amigas del canal de la opinión, yo creo que ya todo el mundo conoce esta serie surcoreana llamada el juego del calamar, que llegó para quedarse y desbancó a toda serie amigos, y la primera vez que alcanza esta plataforma Netflix algo histórico gracias a esta serie, que esta causando mucha sensación en todo el mundo, en donde se le han hecho documentales de como se filmó, que el soundtrack ya también salió, de parodias, de memes, de negocios, de piñatas, de todo amigos, que hasta los propios actores y el director no se la pueden creer y de la noche a la mañana saltaron a la fama, que el director había dicho que pues desde el 2008 o 2009 tenía ese proyecto y miren cuantos años tuvieron que pasar para que catapultara lo más alto amigos, y aquí en el canal de la opinión ya habíamos hecho reacciones de esta serie, pero vamos a hacer la reacción del triste, el nostálgico, deprimente y de terror episodio número 6 amigos, de los 9 episodios el número 6 es el que de plano a todo mundo nos llegó, al sentimiento, comenzamos aquí en el canal de la opinión, Así es amigos, ya esta serie se hizo super famosa, que ya todo mundo quiere jugar este gran juego, sea o no de terror, sea o no de supervivencia, sea o no para pasar el rato, el chiste es que todo mundo ya quiere jugar este juego que está de plano, ya ha habido casos que hay gente que si de plano se lo está tomando muy en serio, pero hay que tomar precauciones amigos, ya saben que solamente es una serie, y de la ficción en la realidad hay que controlar esa situación, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del episodio que nos hizo llorar prácticamente, número 6, Gigambu, que es el que vamos a hablar que de plano nos sacó lágrimas, el que nos impresionó, el que nos sacó lágrimas, el que nos dejó un nudo en la garganta amigos y amigas, y hemos visto reacciones en esta plataforma de este episodio, nosotros el canal de la opinión vamos a dar reacción del episodio número 6, y esperemos a que te quedes a ver el video completo, gracias. Así es amigos, el capítulo número 6, Gigambu, los jugadores hacen parejas para el cuarto juego, y nuestro protagonista Jin-Hoo lidia con dilema de doble moral, que pues ya saben que esta persona, pues prácticamente llegó a la final, y pues ya saben todo mundo, pues ya para qué, vamos a expoliar a todo mundo de haber visto la serie, y él fue el ganador de todos esos millones, que pues prácticamente fue pura suerte con este personaje, pero ese no es el caso, y pues escoge al viejito, que es su compañero en ese juego, Sangwoo amigos, que es un juego de supervivencia, y pues ahí comienza la historia, disculpen si no podemos decir los nombres como tal en coreanos, o los nombres que tienen en la serie, porque si es un poco difícil recordarlos y pronunciarlos, pero haremos lo posible, o les diremos como un tipo de apodo de humor blanco, para que los ubiquen más rápidamente, pues en el episodio 6, pues ya saben que, todo mundo se fue con la finta de que iban a ser como las otras competencias, el de la jala a la cuerda, y pues ahí todo mundo decía, pues yo quiero a un compañero inteligente, fuerte, no queremos mujeres, no queremos débiles, y les jugaron doble moral a nuestros amigos, en este episodio número 6, que pues prácticamente era, pues un duelo entre ellos dos, que el juego de canicas llamado Gigambo, amigos, así es que, pues de plano, escogiendo, ya sea a tu mejor amigo, ya sea a tu mejor amiga, a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novio, pero prácticamente para que tú ganaras si él o ella muriera, amigos, ese es el triste y deprimente episodio número 6, que nos dejó de hacer es que uno decía, ah, qué bueno que nuestro personaje principal, no, Jihun con el viejito, para que no se quedara solo el viejito, o lo que es también las chicas que son muy tranquilas, pues pensábamos que iban a hacer un dueto para ayudarse, que pues una de ellas es esta Kansai Byok, que saben bien que ella también llegó casi casi a la final, pero con su compañera en ese juego de las canicas, pues también tuvo que, pues ahí rifárselas, y sabe muy bien que las chicas, la compañera de Kansai Byok, pues también dio su vida para que ella siguiera adelante, porque ella pues ven que no tenía, pues así como quien dice el perro que le ladrara, porque no tenía a nadie, eso fue algo también muy muy triste, amigos, que pues esta Kansai Byok quería que también pasara, pero pues ve que ella lo hace a propósito, tira la canica, y pues es ahí en donde le dice suerte, échale ganas, y es a donde de ahí le dan el plomazo, amigos, y pues también la escena más triste fue del pakistaní Ali, que pues se enfrentó contra este fulano empresario llamado Sho Sang Bu, que pues de plano, pues también este señor que fue un traidor, un tramposo, o un tranza, como dicen popularmente, que le jugó doble moral al pobre pakistaní Ali, y pues este chico Ali, pues también nos partó el corazón, que al principio, somos honestos, aquí en el canal de la opinión, pensamos que él iba a ser el ganador del dinero, pero miren, dejó a su esposa y a su pequeño bebé, por este traidor de Sho Sang Bu, que pues un empresario muy exitoso, pero en exitoso, pero en las tranzas, y en robar dinero, y miren hasta donde terminó haciéndole trampa a todo mundo, y principalmente a este Ali, le cambió las canicas por piedras, y pues ahora sí, que no fue gusto, amigos, que ahí también esa parte nos dolió, nos rompió el corazón, de que el pobre Ali confió en Sho Sang Bu, este empresario, pues corrupto, envidioso, ambicioso, y tramposo, que pues miren, y pues a finales de cuentas, el pobre Ali cayó en sus trampas de este empresario, y pues ahí quedó el pobre Ali, que ahí también esa fue parte que nos dolió, principalmente aquí en el canal de la opinión, esa fue la parte que más nos dolió, amigos. Luego la otra parte, donde está nuestro personaje principal, este Jihun, que está con el viejito, que el viejito al final es uno de los de la élite pesada, amigos, pero saben bien que este viejito lo hacía para divertirse, para jugar, y que ser, sentirse vivo, como eran en sus tiempos, que pues todo estaba arreglado por él, pero eso es el final, ya lo hemos platicado en otro vídeo, pero aquí nos hicieron creer que el viejito, pues también tenía corazón, tenía sentimientos, pero pues ven que es, solamente es, pues engañó a nuestro personaje principal, Jihun, y nunca se ve que le disparan, si se dan cuenta en ese detalle, por eso los más fijados en la serie, nos quedamos pensando, y qué pasó con el cuerpo del viejito, que nunca se vio, y pues ahí está, en el episodio 9, explicando, ahora sí, con el hermano del policía, que, pues ya saben que el policía se lanzó al mar con el disparo que le dio su hermano, pero pensamos que está vivo el policía, porque puede haber segunda temporada. Digamos que el viejito, al ver a Jihun, pues se imaginaba como que le dio chance, le dio oportunidad, se llevó muy bien con este Jihun, el personaje principal, el ganador del dinero, y ahí está la prueba de que, pues le dio chance de ganar, ¿no? Pero a finales de cuentas, pues era parte de la élite, el organizador, pero esas son nuestras reacciones de ese episodio, que la verdad sí, sí nos puso muy tristes, si recuerdo hubo una pareja de esposos que participaron juntos también en el juego de las canicas, que sí nos puso tristes, porque ahí pasó el esposo, y la esposa, pues tuvo que perder, y en el episodio número 7, el esposo, pues, suicida, porque no pudo más con la depresión, de su esposa, amigos, que al verla morir en frente de sus ojos, al verle ganado, imagínense, ese también fue un final triste, esta cansa de Biok, amigos, que, pues, al final también nos rompió el corazón en el episodio número 8, en donde este empresario, el empresario Shoshang Wu, el tranza, el envidioso, el tramposo, que, pues, se le aplica a Biok, amigos, y, pues, qué mal, amigos, también ahí fue muy triste su muerte, que, pues, quería ella ganar para ayudar a su hermanito y a su familia, por eso se lo pide a este Gijón, amigos, esas son las muertes más terribles del episodio número 6, amigos, la de los esposos, que al final de cuentas pasa el esposo, pero se suicida, la de Ali, que pobre Ali, que esa fue la que más los dolió personalmente, y la que estaba con esta Biok, amigos, la chica que, pues, no tenía a nadie, y, pues, también ahí quedó, amigos, y eso es lo más triste, porque el viejito sí nos dio tristeza, pero ya cuando vimos que era parte de la élite, pues, pues, como que no, amigos, ahí ya dice, ah, pues, no, no se vale, ¿no? Pero sí nos dolió al principio, pero esas son las muertes principales que acabamos de mencionar. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál fue la muerte más triste de este episodio número 6 de El Juego del Calamar? Nosotros ya dijimos que la del pakistaní Ali, que muy humilde el chavo, pero bueno, ya acabó esta serie y se estrumora que puede haber temporada 2, porque quedaron inconclusas, pues, la muerte del policía, supuestamente, porque pensamos que no está muerto, porque su hermano le disparó en el hombro, que su propio hermano pueda quedar como el nuevo líder, ya que el viejito falleció, y también cuando este Jihun iba a abordar el avión para ir a ver a su hija, decide regresarse, pero ¿para qué se regresa? ¿Para acabar con la élite, supuestamente? ¿Para que cambien las reglas de que ya no los traten como caballos, como mascotas de juegos de la élite? ¿O cambien las reglas de la élite? ¿O lo peor de que Jihun se una a la élite? Eso ya sería muy grave, pero todavía quedan esos cabos sueltos de que sí puede haber temporada 2, también el mensajero que les daba la invitación para concursar en el juego del calamar, este hombre de traje que también sale en la película de Estación Zombie, la primera parte. Ahí está, amigos, todavía hay cabos sueltos, puede haber una segunda temporada, pero tú pon en la cajita de comentarios cuál fue la muerte más triste que te dolió del episodio número 6, porque la de Billion fue en el episodio 8, pero también cuenta, amigos. Así que vamos a seguir jugando el juego del calamar, porque si pierdes, tú sabes con qué te van a pagar. Así es, tú sabes a lo que te abstienes. Y si ganas, ganarás lo que hay en el cochinito, millones y millones de billetes. Siga aquí en el canal de la Opinion que tenemos dos videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Se despide de ustedes el ciudadano de la Opinion, cambio y fuera.